El Partido Socialista portugués del distrito de Braganza han mantenido hoy una reunión de trabajo. Sobre la mesa cuestiones relacionadas con las conexiones viarias y las infraestructuras que afectan a los dos países. Entre ellas, las líneas de alta velocidad. Está diseñando el gobierno portugués su plan ferroviario nacional y quiere hacer que la línea de alta velocidad prevista hasta Braganza llegue hasta Zamora. Se abriría así una nueva puerta de conexión entre Portugal y España, además de la ya planificada por Salamanca. Una idea que cuenta con el apoyo del Partido Socialista de Castilla y León. Creo que eso sería enormemente importante desde el punto de vista del desarrollo, de la creación de empleo, de la atracción de inversiones. Y desde luego también, siendo muy conscientes que el oeste de esta comunidad, que el oeste de Castilla y León y también la zona fronteriza con Portugal tienen un enorme problema de despoblación. Quieren que esta conexión entre Braganza y Zamora sea uno de los asuntos a tratar en la próxima cumbre hispanolusa. Para España, con nuestro estudio, será apenas una ligación de cerca de 42 kilómetros desde Viranda hasta la Zamora y podrá hacer de Zamora un gran eixo intermodal de facto de conexión de pasajeros y de mercadorías. Gracias a esta conexión, la duración entre Oporto y Zamora sería de poco más de hora y media y la de Oporto con Madrid, dos horas 45. También en la reunión han tratado el desarrollo de otras infraestructuras, como las carreteras que unen Puebla de Sanabria con Braganza por Río Honor y Zamora con Miranda Dodouro por Vermillo.